TVU Noticias Matinal Nosotros como Universidad de Concepción tenemos una ceremonia central, 104 años de vida, ya vamos a estar con eso. Ustedes escuchan de fondo, y claro, va a marcar la tónica en todas nuestras ediciones matinales, siempre música ad hoc. Y lo que escuchan es John Lennon, también van a escuchar algo de los Beatles, porque vamos a ir adelantándonos, más bien ya no adelantamos, pero el domingo es, por así decirlo, la ceremonia, la conmemoración oficial del Día de las Mamás. Vamos a tocar algo de ese tema, y John Lennon, Paul McCartney, le han dedicado bastante su discografía, precisamente eso, a las mamás, a la importancia también de la amistad, del vínculo familiar. Ya vamos a estar con eso, antes vamos a ir con la encuesta del día de hoy, que tiene que ver con el Conéctate. Si lo perdieron, ayer estuvimos con Cristina Calderón, también con Guillermo Salgado, reportero gráfico, audiovisual de la Fran Press, Cristina Calderón, destacada diseñadora de nuestra zona. Ahí está la encuesta del Twitter. Recuerden, conéctate, de lunes a viernes, lunes y martes, generalmente es contingencia. Miércoles siempre temas UDEC, temas de educación, temas de investigación y así. ¿Qué estamos preguntando hoy día? Este viernes hablaremos del aporte de las comunidades extranjeras, y aquí han hecho ese aporte en el rubro, en el área de la gastronomía regional. ¿Dónde están los impactos? Consignando esto, precisamente preguntamos, ¿en qué platos o áreas destaca su mayor impacto? Por ejemplo, en la fusión de los sabores, por ejemplo, en los condimentos, 4.2%, en la pastelería, otro punto, 12.5%. Otro aporte, ¿dónde sienten ustedes el impacto absolutamente positivo de todos los extranjeros, avecindados acá, familias completas que han optado por la región del Bío Bío como un segundo hogar? Nosotros como tales, obviamente, tenemos que recibirlo. ¿Y qué decir de la deliciosa gastronomía que tenemos? Repite, hoy día, conéctate, 2045, 2130, vamos a estar con invitados en ese sentido. Sigamos avanzando en la pauta de noticias y vamos a revisar nuestra Universidad de Concepción en particular. Y para ello, antes de presentar la nota, vamos a tomar contacto con Javiera Sangüesa, quien está en el teatro de nuestra Universidad de Concepción, cerca de las 11 de la mañana. Comenzamos una transmisión multiplataformas, obviamente, por nuestro canal, en lo que significa esta ceremonia importante, vital, el aporte de la Universidad, no tan solo en el mundo académico, de la investigación, sino el impacto con sus entornos, con las comunidades nacionales, extranjeras, una de las universidades más prestigiosas a nivel latinoamericano y mundial. Esta Javiera en el Teatro Universidad de Concepción nos va a contar algo de detalles y también presentarnos una importante nota que resume los sitios de 2022 y lo que va del 2023, todo, obviamente, relacionado con la UD. ¿Cómo estás, Javiera? Muy buenos días. Muy buenos días, Willis. Me encuentro muy bien. Y tal como lo comentabas, estamos en el teatro de la Universidad de Concepción, porque durante esta jornada, alrededor de las 11 de la mañana, estaremos en transmisión en vivo, en directo, celebrando los 104 años de la Universidad de Concepción. Si bien este día, donde la Universidad cumple 104 años, es todo el mes de mayo, donde habrán diferentes actividades. En los tres, con todos los preparativos, Pablo, si los podemos mover un poco para que se vea el ambiente que se vive a esta hora de la mañana. Está todo listo para poder ya comenzar esta transmisión. Falta solamente un par de horas para la llegada de diferentes autoridades y para poder también vivir todo lo que se encuentra en esta jornada. Todo lo que podemos ver acá también es parte de algunas invitaciones que se realizan durante esta jornada para que las personas celebren junto a la Universidad sus 104 años. E incluso, una invitación que aprovecho de realizarles es que mañana, 13 de mayo, a las 7 de la tarde, habrá acá un concierto del Coro de la Universidad de Concepción. Y es totalmente gratis. ¿Qué tiene que hacer? Llegar hasta acá, hasta el teatro, acercarse a boletería y poder retirar sus entradas para que mañana pueda participar de este gran concierto. Hay que estar dando pasos durante esta jornada porque está todo listo, las luces, está todo el equipo trabajando de TVU también, de los medios de la Universidad de Movistar, hemos visto hartos compañeros de los medios listos para poder presentar y celebrar junto a todos ustedes los 104 años de la Universidad de Concepción. Reitero, es hoy a las 11 de la mañana. Vamos a estar un par de horitas acá celebrando desde el Teatro de la Universidad. Pero antes de seguir con este relato, les quiero presentar la siguiente nota porque hablamos de parte de los hitos que han sucedido en la Universidad desde el 2022 y también 2023. Así que vamos a verla. El 2022 significó el regreso a la presencialidad luego de la pandemia COVID-19 y ahí la Feria Puertas Abiertas volvió a recibir a los estudiantes. Presentación de ballet folclórico, estando informativos y visitas guiadas marcaron los dos días de actividades. La universidad en la que yo quiero estudiar es esta. Yo quiero venir a vivirme acá, tengo familia y todo y me gusta harto lo que es como la fraternidad que hay acá y todo eso. Y la verdad es que una de mis opciones es veterinaria, ya que me gustan harto los animales y siento que podría ser una buena trabajadora como veterinaria. Estamos esperando al menos a 250 delegaciones de diferentes colegios que provienen de las regiones, desde la región de O'Higgins hasta la región de Aysén y eso significa alrededor de 12.000, 13.000 estudiantes secundarios. Bueno, volvemos a abrir las puertas de nuestros campos y eso es fundamental. Volvemos a vernos las caras, además hemos vuelto a la presencialidad y desde hace pocos días eliminamos las mascarillas en nuestro país así que realmente nos vemos las caras y bueno, hemos aprovechado sí los aprendizajes de la pandemia y por lo tanto estamos teniendo algunas modalidades híbridas en que hay personas que pueden conectarse desde los lugares en que se encuentren para conocer la oferta formativa de la que disponemos. En materia de género, la Universidad de Concepción dio un paso importante ese año, el lanzamiento de la política institucional de equidad y diversidad sexual. Un punto fundamental es avanzar en la que hay género y para ello abordar las brechas existentes en la Universidad, por ejemplo, el reclutamiento del personal, la promoción de las carreras académicas y funcionarias, las brechas que puedan existir en las carreras por la generalización de estas, masculinización, feminización, también esas van a ser abordadas por medio del proceso de transversalización. La verdad es que estamos muy contentos de la invitación, hemos extendido esta invitación también a los programas que están al alero de la oficina ya que nos parece trascendental poder llevar estas políticas de género y de diversidad a la comunidad universitaria, pero también a toda la ciudad de Concepción. 200 niñas, jóvenes y emprendedoras como Mabel fueron beneficiadas con el programa FEMBIOBIO. Esta es una de las 16 iniciativas ejecutadas por la Universidad de Concepción que se adjudicaron al Fondo de Innovación para la Competitividad entregado por el gobierno regional. Que nosotras como emprendedoras, como mujeres de repente nos vemos como sobre todo con lo de la pandemia nos vimos bastante complicadas en el tema de los emprendimientos y en ese espectro hemos recibido mucho apoyo de parte de FEM. Que entendemos que hoy día lo vital es crecer como región de las manos de ellas, del talento, de la innovación y que mejor también que desde la Universidad de Concepción que hoy día tiene por primera vez un proyecto como este que une a varias generaciones. Conferencias, seminarios, nutrieron como siempre este año. Este focus group fue el momento elegido para realizar el lanzamiento de la red de graduadas y graduados. 16 egresados y egresadas de programas de doctorado volvieron a la casa de estudios para fortalecer la internacionalización y revivir su experiencia universitaria. Este es un encuentro de exalumnos, de doctorados que son extranjeros y que obviamente estudiaron en nuestra universidad y queremos sumarlos de manera muy activa a la red alumna. Abrió mucho mis perspectivas, mis marcos de referencia y la verdad que vivir en Concepción también fue algo inolvidable. Abrir las puertas, un concepto simple, pero que el UDEC profundice. Niños y niñas en situación de vulnerabilidad son constantemente apoyados y apoyadas. El marco, el programa de familias de acogida de la Universidad de Concepción y el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia. Bueno, este es un rito de certificación, de reconocimiento que hacemos a todos los estudiantes y las estudiantes que vinieron al llamado que hicimos junto con Mejor Niñez para ser voluntarios de promoción, difusión y captación de nuevas familias de acogida. Los nuevos desafíos en materia de desarrollo fueron abordados en la quinta versión del Encuentro de Innovación Pública. Estrategias para enfrentar los problemas regionales fueron el foco de los diálogos realizados en la UDEC. Para nosotros tiene un gran valor porque la innovación en el sector público es fundamental para que éste tenga capacidad para adaptarse a las necesidades de la ciudadanía. Adaptarse no solo a cómo cambian en el tiempo sino que con diferentes zonas en distintas partes del país. Bueno, la Universidad de Concepción como es costumbre, como una universidad de profunda vocación y servicio público abre sus espacios una vez más para que los organismos del Estado, las instituciones del Estado puedan desarrollar sus iniciativas. En este caso, este encuentro de innovadores e innovadoras públicos. Es una postal nacional. El lanzamiento de la escuela de verano vino a cerrar el 2022 e iniciar el 2023. La Feria Internacional del Libro, presentaciones, musicales, fueron parte de lo que ofreció UDEC de forma gratuita a la comunidad. Este año volvemos a retomar los espacios que tradicionalmente eran parte de la escuela de verano y son espacios abiertos que invitan a todas las familias a hacer del verano también una fiesta de arte y cultura. Este año ya estamos funcionando 100% en el foro de la universidad con las tradicionales actividades que se dan en todos los campos. Conectarnos con cómo vemos este país, cómo enfrentamos los desafíos que tenemos que no son pocos y que hemos visto en los últimos años poniendo entonces desde la Universidad de Concepción las disciplinas que cultivamos al servicio de ese imaginar colectivo, de ese pensar, de ese elaborar soluciones. Es marzo de este 2023. La Bienvenida UDEC marcó la agenda. Bienvenida a Generación 2023 de la Universidad de Concepción. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos durante esta jornada. Bienvenidos y bienvenidas a celebrar junto a nosotros a esta Generación 2023 que se integra a la mejor universidad del sur de nuestro país. Me refiero a la Universidad de Concepción. Soy Javiera y los voy a estar acompañando durante esta jornada junto a Matías. Hola, Mati, ¿cómo estás? Hola, Javi, ¿cómo estás? Con mucho ánimo, con mucha alegría también de estar aquí presente en esta Bienvenida a la Generación 2023. Pero proyecciones hay varias. La universidad busca seguir en el trabajo, más cuando hablamos de investigación. Seguimos cada día trabajando en esos fines. Los procesos de acreditación de calidad están orientados sobre todo a resguardar las formaciones. Esa es una de las labores, es el corazón universitario, ¿cierto? Orientado también al desarrollo de nuevos conocimientos de investigación. Por supuesto que seguir perfeccionando en esas áreas, cumpliendo estándares nacionales e internacionales. 11.30 de la mañana y diálogos contemporáneos regresaban el pasado 22 de abril. Un diálogo abierto. Chile y nuestro lugar en el universo fue el tema central de la conversación. Pero claramente aquí hay una interacción de factores que tiene que ver con el desarrollo que estamos teniendo como país, las alzas de temperatura, la reducción de las precipitaciones, todo asociado al cambio climático. Cuando se piensa en la ciudad, la ciudad no puede verse solamente en su interior, también hay que ver de dónde vienen todos los demás materiales, todos nuestros alimentos, nuestros recursos que están fuera de los límites urbanos. Los incendios han dejado más evidente que nunca que un incendio que puede ocurrir en un predio digamos forestal. Pero el deporte no se queda atrás. Campeonatos universitarios que han posicionado a los equipos de la universidad entre los primeros lugares. Grandes logros que marcó el fútbol UDEC, fútbol femenino y básquet UDEC que se consolidó como líder de la Liga Nacional. Un histórico triunfo de Universidad de Concepción. Dos años donde destacó el regreso a la presencialidad, aniversarios, conversatorios, proyectos y planes. Un sinfín de actividades y acciones que tienen a la UDEC a la vanguardia. Y en este aniversario eso queda claro. 104 años formando a grandes profesionales y a líderes de la investigación. 104 años impactando, aportando positivamente a cientos de comunidades. Javiera. Willy, sí. Cuénteme detalles. Se parte la nota que se encuentra en las redes sociales. Detalles. ¿A qué hora comienza todo? La gente que está recién incorporándose. Ahora sí. Tome la post usted. Así es. Aún nos encontramos en el teatro de la Universidad de Concepción con las autoridades. Pero estamos expectantes porque a las 11 de la mañana ya comenzará esta actividad por un par de horas. Estaremos en vivo y en directo transmisión en conjunta por los medios de comunicación de la Universidad de Concepción transmitiendo estos 104 años que tiene la Universidad de Concepción. Si bien hoy es el día oficial donde la Universidad cumple 104 años de trayectoria formando grandes profesionales y todo el mes completo de mayo para que las personas también lo tengan bastante claro. Van a haber diferentes celebraciones, agendas en los tres campos que tiene la Universidad de Concepción. Me refiero acá en Concepción, en Chillán y también en Los Ángeles para que puedan participar a través de las redes sociales todos los detalles e incluso mañana vuelvo a acceder la invitación 13 de mayo a las 7 de la tarde acá en el teatro el Corudex se va a presentar totalmente gratis. ¿Qué tiene que hacer? Acercarse al teatro ir a boletería y retirar estos tickets para que pueda celebrar junto a la Universidad los 104 años. Estamos nosotros acá expectante a que lleguen las autoridades para poder hablar un poco con ellos sobre expectativas, proyectos, también cómo viven estos 104 años de trayectoria que son bastante años. No se cumplen todos los días claramente y eso queremos saber todo el detalle junto a las autoridades que lleguen hasta este lugar durante esta jornada. Bien, Javier, a completo informe obviamente nos mantenemos ahí un ratito para el matinal y tenemos ya todo preparado para las 13 horas quizá un poquito más pasado vamos a estar con la edición tarde durante el matinal la transmisión multiplataformas por TVU a partir de las 11. Gracias por ese contacto junto con Pablo Gómez Chao, que estés bien. Buenos días, Williams. Bien, ahí estaba Javier Sangüesa del Teatro de la Universidad de Concepción. Ustedes que nos están viendo desde diversos puntos del país desde el extranjero que hablen operadores en Santiago y no conocen de los rincones de la Universidad de Concepción les vamos a presentar precisamente en este teaser resumiendo los 104 años de vida en las estructuras históricas que tiene nuestra universidad en todas sus sedes. La Universidad de Concepción de 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 la Universidad de Concepción Cuando el gobierno del presidente Boric estuvo desplegado en terreno producto de los incendios forestales que ocurrieron en las regiones de Ñuble, Bío Bío y la Araucanía también observamos no es cierto cuáles eran las dificultades que iban a enfrentar las y los jóvenes de la educación superior y veíamos que en ese caso era particularmente importante poder concurrir con una beca que apoyara la extensión de algunos beneficios que va a permitir invertir o gastar del edario público más de 800 millones de pesos atendiendo a un conjunto de estudiantes de educación superior. Este beneficio consiste en un aporte que se va a hacer mensual en un aporte anual de 700 mil pesos dividido en 10 cuotas se va a pagar de forma retroactiva el 7 de junio y si algún estudiante se matricula en el segundo semestre que fue afectado también va a correr este beneficio no hay que postular este beneficio se va a entregar de forma automática a aquellos estudiantes que tengan una matrícula vigente que estén además inscritos en las fichas FIBE es una muy buena noticia para nuestra universidad para nuestro instituto profesional y nuestro centro de formación técnica y también para las otras casas de estudios de la región y hemos eximido de matrícula a estudiantes afectados hemos ubicado algunos en nuestros hogares universitarios para resolver su situación de alojamiento hemos dado becas de alimentación hemos entregado equipamiento computadores hay estudiantes que perdieron todo en los incendios y además hemos entregado el apoyo en salud mental que tenemos a través de nuestra dirección de servicios estudiantiles y lo mismo hemos hecho a nivel de funcionarios estamos hablando hoy de una ayuda del ministerio de educación para nuestros estudiantes pero nuestro personal académico y funcionarios también se han visto afectados y también han contado con apoyo este viernes ceremonia oficial centésimo cuarto aniversario de la universidad de concepción en vivo desde el teatro UDEC y desde las once de la mañana entrevista su DEC en el hall del emblemático recinto penquista este viernes celebramos los ciento cuatro años de la universidad de concepción a través de TVU y sus multiplataformas bien volvemos nueve con veintidós minutos seguimos avanzando en las noticias recuerden 11 de la mañana transmisión multiplataforma de la ceremonia oficial aniversario ciento cuatro años de la universidad de concepción vamos con otros temas el CIPA de hecho los orígenes del CIPA están en la universidad de concepción y hay un proyecto bien importante que busca la gestión de residuos procesamiento de moluscos de qué trata todo esto cuáles son los detalles se está innovando y avanzando bastante precisamente en esto en la innovación en la gestión de residuos vamos con la nota de Felipe Almetas no son piedras blancas ni gravilla son miles y miles de conchas de moluscos este es el residuo que se genera en Caleta Tubul en la provincia de Arauco por el procesamiento de estos productos marinos que tienen una contaminación gigante con las conchas no sabemos dónde botarlas o realmente llegan a la calle gracias bueno al obtener esta máquina vamos a un poco eliminar nuestras calles del mal olor que se generaba cuando había lluvia después venía sol una problemática que afecta a la comunidad de la zona aquí el centro de investigación de polímeros avanzados CIPA junto con el municipio de Arauco y agrupaciones de la zona vieron una oportunidad transformar estas conchas de mar en esto carbonato de calcio gracias a la tecnología que se está ofreciendo a través del CIPA pudiera generarse un producto una materia prima de carbonato de calcio que tiene una diversidad también en cuanto a mercados en donde puede ser utilizado una idea que se materializa en una planta piloto estas máquinas procesan hasta miles de residuos pero siempre en la parte de investigación y desarrollo la tenemos en la academia y siempre estamos tratando de tener y vincularnos con la academia para lograr estos objetivos porque es la única forma que tenemos y así logramos cosas importantes y además aprovechamos el desarrollo industrial de la región por lo tanto es como que todo queda aquí en la región queda el conocimiento se desarrollan los productos este proyecto de tal importancia para la localidad de Tubul porque es la principal forma como vamos a eliminar los desechos de los moluscos ahí en Tubul antes se botaba la concha ahora va a ser un potencial para poder generar otro recurso en la caleta gracias a SIPA estamos logrando esto y nosotros ver lo que estábamos perdiendo hoy en día en nuestra caleta porque se está perdiendo y con SIPA se está dando una nueva vista un nuevo ingreso iniciativa que beneficiará a sus vecinos y productores convertir un residuo en un producto comercial innovar ante todo lo hemos estado exigiendo durante toda esta semana nuestro reportaje de hoy día lo hemos estado destacando en el matinal que decir en las distintas obviamente ediciones informativas también en las redes sociales hablamos del reportaje en profundidad a San Rosendo el anhelo de años no de ahora del museo de ese sector y los problemas de conexión y también el aporte del corto Laja vamos con el teaser que hoy día profundiza en un reportaje llegar a cumplir el sueño de que el terreno sea propiedad del municipio aquí en San Rosendo todos los trenes todos los trenes llegaban acá se cambiaba locomotora y se cambiaba personal de la carrera maquinista y fungreso había un tremendo trabajo hay una estrategia regional para poder a través del tren consolidar los pueblos a partir de los atributos turísticos que estos tengan en el caso de San Rosendo yo diría que es la joya del bio bio sin duda producto de las instalaciones que están y también lo que ofrecemos en el mundo rural siempre damos cuenta que aquí en San Rosendo además de nuestro patrimonio ferroviario no hay otro en Chile el ferrocarril era la columna vertebral del país ahí está en un resumen de un minuto 17 segundos este teaser los parajes los rincones las carencias las fortalezas los anhelos de San Rosendo para ir terminando vamos nuevamente con la Universidad de Concepción si usted no conoce los rincones cada uno de los rincones de la Universidad de Concepción de sus sedes envuelven una historia apuestas arquitectónicas que reflejan también lo que la universidad es innovación aporte en todos los sentidos vamos con la UDEC en los 104 años de aniversario ya woman a la universidad de San Rosendo Aquí ya lo ven Y tiene que ver esto con lo que ha sido La música de este El soundtrack de este informativo AM El domingo en realidad ya se celebró Gran parte del mundo, el Día de las Mamás Y si hay un compositor que ha dedicado Gran parte de su discografía También de su filmografía Ha sido precisamente John Lennon Lo ven acá, y hay un tema emblemático Con eso nos comenzamos a despedir Woman, ahí lo ven, estrenada en noviembre de 1980 Un tema emblemático De Paul McCartney, siempre hablamos De Paul McCartney y Yesterday De John Lennon hablamos también De Woman, estrenada en 1980 Ella es parte de un doble Fantasy De ahí nace este tema emblemático Saludos a todas las mamás De la región del Bío Bío Del país A quienes sin querer serlo Lo son Ayudan a los sobrinos Los adoptan como un hijo Como una hija Gracias por estar con nosotros Que tengan buen día Felicidades a las mamás Del país Chao Que estén bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!